Estamos con Álvaro, o Filmatu, que no sé ya estas identidades como aquí Álvaro, que surfea, que mundo de la comunicación, ¿qué más tenemos que decir? Bueno, pues sigo haciendo surf, ahora ya, sí, y bueno, pues hace dos años fundé un servicio que se llama, un servicio de comunicación que se llama Filmatu, y que básicamente consiste en ofrecer a empresas profesionales un servicio para comunicar eventos en las redes sociales, contar lo que está pasando en un evento de una manera diferente. Y eso quiere decir que si hoy en día tuviéramos que, mirando nuestro famoso Canvas, seguimos tantas vueltas, buscando ahí la propuesta de valor, si tuviéramos que definir en esencia qué es lo que pretende Filmatu hoy en día, ¿lo definiríamos así? Bueno, durante el proceso, pues al final ha habido mutaciones, ¿no? Uno permanece un poco fiel al origen, que es, bueno, que durante un evento a mí me contratan para entrevistar a personas y dar la perspectiva de lo que está pasando allí, más allá de lo que es el propio ponente del evento, y hablar con los asistentes, captar pequeños momentos de cosas que van pasando allí, y sobre todo, bueno, buscar conversaciones un poco con sentido y con significado, ¿no? O sea, conversaciones de lo que la gente piensa, de lo que está pasando allí, ¿no? Que la comunicación sea un poquito más abierta y no tanto un orador que habla a un público, ¿no? Y ese contar en directo, digamos, claro, yo lo voy haciendo en Internet, ¿no? Que, digamos, tú cuelgas allí una serie de contenidos, ¿no? Pero esos contenidos, digamos, son un poco como las pistas que va dejando un ladrón, ¿no? Al final no desaparecen y luego al día siguiente, cuando vas a hacer una reconstrucción del relato, pues eres como un policía, ¿no? O sea, de repente dices, ahí va, pues hay una pista aquí, si en Internet tengo una foto aquí, o si la entrevista que le dice a esta persona se ha quedado aquí, ¿no? Entonces, con esas pistas vas ahí un poco como el inspector Mankel este, vas ahí como reconstruyendo un poco una historia, ¿no? Y creo que hemos hablado alguna vez del tema de Pulgarcito, ¿no? Que vas ahí como recogiendo migas y con todo eso lo que haces es luego, pues, un nuevo relato que no es el de has vivido una experiencia en directo con unas determinadas personas y luego a posteriori, el día después, elaboras un relato con el sentido que le das de todo lo que has vivido allí y has sentido un poco, ¿no? En elaboración, digamos, bueno, con tu interpretación, buscando y demás, ¿no? Y ahora mismo, nos colocamos aquí, estamos en marzo 2013, ¿dos, tres cosas en las cuales andas ahora mismo dándole vueltas en el proyecto? Ahora mismo estoy tratando de ver, a ver, creo que el mundo de los eventos todavía me queda mucho por explorar porque es un mundo que hay muchos, muchos eventos y hay muchos eventos diferentes y estoy seguro de que no, todavía no he, digamos, rascado todo lo que hay ahí. Sin embargo, también me interesa llevar este formato a cualquier otro tipo de formato que se pueda construir un relato, ¿no? Uno de ellos podría ser un viaje, por ejemplo, que tiene al final un viaje, tiene un comienzo, tiene una serie de cosas. ¿Durante, después, una preparación? Eso es, la preparación, efectivamente, no solo ceñirte al momento presente, también puede ser el momento anterior. Sí, sí. Y el momento anterior es muy interesante, ¿no? Si lo llevas, por ejemplo, al mundo de los profesionales o de las empresas, cuando tienen que crear algo, tienen que innovar, tienen que incluso posicionarse en el mercado, diseñar las piezas para que el relato, digamos, vaya acorde con la persona que eres tú y no sea algo, digamos, como una máscara, sino que realmente, digamos, lo interiorices de manera que tenga sentido para ti, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Para profesionales que ahora mismo igual están buscando la manera en este momento tan complejo de cómo posicionarse en el mundo, ¿no? Y el mercado y todo esto, ¿no? O sea, que hay una línea de trabajo, digamos, que es, digamos, buscar como otros escenarios, otros, digamos, puntos alrededor de los cuales construir relato, ¿no? O sea, lo que puede ser el concepto de evento, ¿no? ¿Alguna otra cosa, por ejemplo? ¿Con la que entes ahora? Bueno, esto es, digo que estoy escribiendo un libro, intento escribir un libro, sí, sí, tratando de, bueno, de aplicar un poco los aprendizajes de emprendiendo estos dos últimos años y un poco esto que te decía, ¿no? Es decir, cómo quizá pensar como diseñadores a la hora de enfrentarnos a, por ejemplo, contar un relato, ¿no? Un relato se puede diseñar y en función de cómo diseñes un relato, sea más abierto, más cerrado, pues la gente va a participar más o menos. Yo siempre digo que cuando diseñamos un relato, pues lo podemos diseñar como puntitos que la gente va conectando o podríamos diseñarlo como si fueran nubes, ¿no? Que las vemos pasar por el cielo y que no necesariamente hay que conectar, sino que simplemente, y como esas hay otras, ¿no? Luego hay relatos que pueden ser más emocionales, más, o sea, cada persona tiene una manera de contar y una manera diferente también de entender, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todo eso que ahora en estos momentos está ahí como un, todo esto es como muy, tenemos que crear con más, con menos y todo esto que oímos, ¿no? Y que, pues estoy un poco tratando de sistematizar todo eso para ver si, a mí me está ayudando y ver si le puede ayudar a alguien más. Si hacemos caso a Juanjo, a Juanjo Brizuela, que siempre nos está diciendo, oye, y el proyecto Filmatu, ¿qué lo hace diferente de otras, digamos, ofertas que pueda haber similares? ¿Qué no hay que hacer diferente? Es buena pregunta. No sé cuántos proyectos hay como Filmatu realmente. A lo mejor en esa formulación, digo, junta elementos que a lo mejor lo hacen hasta cierto punto único. Bueno, a ver, yo digo últimamente que ayudo, quiero ayudar a diseñar y a construir, no solamente a contar historias con sentido. Es decir, lo que te decía antes de contar desde lo que tú eres como persona, profesional, empresa, etcétera, que lo que tú cuentes realmente vaya un poco acorde a las herramientas y a la manera que tú tienes de contar, ¿no? Entonces eso hay que diseñarlo. Normalmente estamos acostumbrados a ver la parte más visible, ¿no? A ver la parte más del envoltorio del caramelo, pero hay que, de alguna manera, hay que fabricar el caramelo y yo creo que esa parte, que es una parte más de proceso, más de acompañamiento, que es muy susceptible y muy interesante para contar en abierto, para ir viendo el cambio, como hemos sufrido nosotros en el curso de Empresa Abierta, yo creo que este mismo proceso que estoy yo ahora viviendo, que no es tanto un servicio como ya paquetizado, sino casi, casi es más un espacio de aprendizaje, esto es un poco lo que es diseñar ese proceso, digamos, de construcción de tu propio relato, ¿no? De empresa, evento, lo que sea. Porque antes has dicho, o sea, ya con Filmato, llegamos ya a un cierto tiempo, que es un par de años, ¿no? Al principio, ¿esto cómo nace? O sea, ¿de dónde nace? O sea, esto es que llega un día, uno se levanta por la mañana y dice, ¿esta aquí es la historia? O es, digamos, algo que viene de atrás, hay un punto de inflexión. Bueno, pues viene, a ver, principalmente el origen es porque me quedé sin empleo, o sea, fue una necesidad pura y dura. Sí que es cierto que en el último empleo que tuve, ya llevaba unos 13, 14 años trabajando en Internet y en el mundo de los contenidos, sí se me ocurrió que en un evento que estábamos organizando, pues ya la tecnología, los teléfonos móviles estaban lo suficientemente maduros como para poder crear, sin tener que estar delante del ordenador, pues poder crear y difundir en Internet un contenido audiovisual y luego, pues a base de constancia, trabajo y día a día, pues me fui, y que la tecnología fue evolucionando, lógicamente, me fui dando cuenta que digo, oye, empiezan a salir servicios con los que no solamente estás publicando contenido multimedia en Internet, ahí hay una serie, sino que realmente estás hablando con personas y esas personas te están contando cosas y van surgiendo unas conversaciones y ahí fue saliendo un poco el relato, ¿no? Y yo creo que, aparte de lo que ha emergido durante el tiempo, yo creo que también ha sido una necesidad que tenía y un poco de crear algo propio, es decir, no solamente trabajar por cuenta ajena, sino la necesidad un poco de crear algo que... ¿Pero estás en un momento personal o lo que fuera, que de alguna manera, bueno, se juntan elementos que dices, mira, pues quizás... Sí, sí, porque al final, yo creo que, digo que yo estoy preemprendiendo, ¿no? Pese a que estoy emprendiendo, a veces emprender no tiene por qué ser directamente desde el día uno tener ya una razón social o ser autónomo ni nada, sino que para pasar de una cultura de igual de 9 a 5, trabajando en una oficina, a pasar a un entorno de libertad absoluta, de manejar mil variables, de aprender un montón de cosas constantemente, que además son cosas complejas, que no se aprenden en dos días, ¡guau! Lleva tiempo, ¿no? Entonces yo, vamos, a cualquier persona le diría que, por lo menos yo lo que he vivido es que hay un periodo de preemprender casi, ¿no? Antes de aprender, a aprender, a emprender. Entonces yo sé que hay una evolución, ¿no? Y además tú, digamos, viniendo del mundo de la comunicación y... O sea, si ahora miramos y decimos, bueno, pero tenemos un proyecto, un proyecto del cual, bueno, pues queremos de alguna manera enfocarlo hacia cierta marca... ¿Hacia qué mercado estamos enfocando? Estamos mirando ahí nuestro famoso canvas y tal, los segmentos de cliente y tal, ¿hacia dónde estamos mirando ahora mismo? Bueno, pues hay uno clarísimo que son las empresas, principalmente, que van a seguir necesitando... O sea, ya tienen sus canales de comunicación, aparte los medios convencionales de comunicación, pues ya empiezan a ser las redes sociales también, ¿no? Y otros canales, ¿no? Porque al final alguien puede comunicar también por un newsletter, ¿no? Y puede necesitar asesoramiento en la ayuda, en el acompañamiento, en el diseño de ese relato, ¿no? O de cómo comunica, ¿no? Porque al final cuando diseñamos la comunicación, esta luego, pues puede ser aplicada a cómo hacemos esta misma conversación, a una presentación, a cómo quieres que sea más participativa, menos... Entonces ahí hay una parte de diseño y otra de la empresa. La empresa, ¿no? La empresa. Otra yo creo que podría ser también los profesionales, es decir, hemos visto en el curso de Empresa Abierta que yo a mí creo que lo que hemos visto es que, bueno, nos hemos acercado unos a otros, ¿no? Y hemos conocido un poco qué hace uno y qué hace el otro y yo creo que, bueno, pues ahí vamos creando un espacio de confianza que pueda haber un intercambio de, oye, tú me ayudas con esto y yo te ayudo con esto, ¿no? Y ahí yo creo que sí que puede haber un valor también, ¿no? Y, bueno, pues ya digo, profesionales también que en un momento dado necesiten asesoramiento, ¿no? Sobre cómo contar o empresas. Vale, vale, vale. Y tienes el 41, tienes... 41, sí. Entre un poco, 42. Entonces nos colocamos tac, 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 46, 5 años vista. ¿Dónde estamos con Filmatu? Bueno, bueno, no sé, ¿está Filmatu o no está Filmatu o qué hay allá? Sí, bueno, sí, espero, espero, espero estar, espero estar. Esto ya sabes que es muy, muy, muy volátil, ¿no? Todo esto, pero precisamente igual lo volátil es lo que quiero seguir trabajando. Con un poco con lo volátil, ¿no? Estaba pensando y dice, bueno, esta pregunta me ha hecho pensar un poco. ¿Y el libro este qué va a pasar, no? Decía, dentro de cinco años, ¿qué va a pasar? Bueno, yo estaría contento con si puedo publicar el libro. El libro me ayuda a mí a comprenderme a mí mismo. Lo estoy escribiendo para que en un momento dado creo que le pueda ayudar a otras personas también a comprenderse a sí mismas. Y a mí me gustaría que ya al margen de que se venda o no se venda el libro, haberlo podido terminar y que eso me dé pie al formato libro poder llevarlo a otros formatos. Y ese formato podría ser un taller para enseñar a diseñar a otros, para que ellos, es decir, que yo no diga cómo tienen que hacer las cosas, sino que yo pueda decir algo, pero que seas tú el que realmente aporta en ese espacio intermedio entre tú y yo, seas el que tú le aportes el significado. Y entonces yo ya te doy la herramienta y eres tú. Esto es como se reproduce, ¿no? O sea, yo no tanto te dirijo, sino que yo digo, mira, esto me ha funcionado a mí. Creo que a ti te puede funcionar. Y si a partir de ahí, eso, en vez de llevarlo a un libro, lo llevamos a un formato físico como esta conversación o un taller, un workshop, llámalo como quieras, yo con eso me doy por satisfecho. Y si eso lo puedo hacer durante varios años y puedo hacer un segundo libro, pues más satisfecho todavía. O sea, lo que quiero decir con esto es que al final creo que cada vez se nos va a pagar, otro día leía una cosa que yo creo que es, que creo que cada vez la gente nos va a pagar más por lo que hacemos con lo que sabemos. Y no tanto por lo que, por el título que tenemos o por lo que decimos, ¿no? Sino que realmente tú qué haces con lo que sabes, ¿no? Porque el conocimiento está ahí, o sea, el conocimiento, la información está ahí en Internet. Luego, cómo tú elaboras de toda esa masa de complejidad, si tienes la capacidad de coger diferentes variables, darles un sentido y eso, boom, elaborarlo de una manera, ese contenido, convertirlo en un servicio que dicen, ¿no? Ese servicio, ¿cuál va a ser? Sí, está cuando tú hablas también del story making, ¿no? A veces lo he escuchado alguna vez, ¿no? O sea, es que digamos el contar, ¿no? También el llegar, digamos, al hacer, ¿no? Eso es el construir, el artesano, ¿no? Que habláis vosotros, ¿no? Ese diseñar artesano realmente. Estás hablando de una escala humana también con una persona o con un grupo de personas que no estamos hablando de mastodoncias ni hablar de uno a cien mil, ¿no? Es una cosa más, no sé, más escalada. Y tres meses que hemos andado por aquí, por ahí, por una sala al lado, dando vueltas y demás, ¿no? Al final de eso, cuando uno llega y, bueno, empieza un curso con gente a los alrededores, ahora estamos colocados ya pues casi seis meses después, ¿no? De una cosa y otra. ¿Qué es lo que más o menos salgas de eso que hemos hecho, no? Bueno, pues que emprender solo, por lo menos después de haber hecho el curso me he dado cuenta que he emprendido solo, pero que no estoy solo, ¿no? O sea, que realmente cuando ves las preocupaciones son las mismas, prácticamente, más o menos, pero las personas no. Y yo creo que ahí es en esa diversidad es donde realmente, no estoy solo, me refiero por eso, ¿no? Porque tienes esas otras, digamos, esas otras visiones de personas, ¿no? Aunque realmente sea muy parecido lo que estamos compartiendo y los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Luego otra de las cosas, entonces, hay generar esa confianza con ellos también, porque desde esa diferencia yo creo que, lo que te decía, creo que ahí van a surgir cosas, ¿no? Y ojalá... Sí, sí, sí. Además, yo creo que tenemos que trabajar. Sí, como la plataforma, ¿no? Sí, tenemos que trabajar. Y volvemos al diseño otra vez, ¿no? ¿Cómo lo vamos a diseñar? Lo estamos diseñando ya, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que una cosa es cuando, por lo menos yo lo que he sentido después de dos años, es que te das cuenta de que tú tienes una especie de yo, de pasión, que tú vuelcas ahí en un proyecto, que hay ahí un mercado, hay ahí unas posibles clientes, y que poco a poco, digamos, vas quitando tu yo, en el sentido de decir, equilibrar un poco lo que a ti te apasiona con lo que te pide el mercado, ¿no? O sea, llega un momento que igual o baja la facturación o cualquier imprevisto, porque hoy en día, pues bueno, esto funcionamos como más a cortos plazos, ¿no? Y con proyectos diferentes, con dedicaciones distintas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tienes que estar constantemente ajustando, ¿no? Y habrá personas con las que puedas hacer un acompañamiento puntual durante un momento y que luego te llamen dos años después, o no, o con otro sea mucho más intenso durante un periodo más corto, ¿no? Entonces, yo creo que empiezan a moverse unas escalas distintas. Y esto, yo lo he empezado un poco a palpar aquí, ¿no? En el curso. Bueno, un par de cosillas ya hemos sacado. Bueno, la verdad es que ha surgido bastante... ¿Alguna cosa más? Natural. Pues no, que muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí y de compartir esto contigo, Jero. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Suscríbete al canal!